¿Cómo encontrar trabajo de médico en España? Esta pregunta me la hacen un montón por mensaje privado. Así que en este vídeo les voy a contar lo que les suelo decir a la gente para guiarlos un poquito cuando no tienen ni idea de por dónde empezar. Punto número 1. Título homologado. Eso primordial. Sin eso no tiene sentido ninguno de los siguientes pasos. Así que si no tienen el título homologado, ya pónganse a homologar el título. Si necesitan ayuda para este trámite, me pueden consultar ya sea por mensaje privado o por WhatsApp. Segundo punto, tener el perfil de LinkedIn súper actualizado. Con toda la info de todos los trabajos que realizaron, de todos los cursos que realizaron. Si no saben bien cómo optimizar el perfil de LinkedIn, también me pueden escribir porque también tengo una persona de confianza que hace esto, que los ayuda a optimizar el perfil de LinkedIn. Pero básicamente lo que tienen que poner es su vida laboral. Entonces si ustedes no le ponen info, o sea la gente, los reclutadores, no los van a encontrar. O si los encuentran, no les va a dar ganas de contactarlos. Tercer punto. Muchas veces me dicen, Ceci, ¿cómo? Ya tengo el título homologado. Tengo el perfil de LinkedIn actualizado. O sea, no me llama nadie. Chicos, vayan a buscarlo. Chicos, chicas. Vayan ustedes a buscar el trabajo. Si su objetivo es venir a trabajar a España, pónganse ustedes activamente a contactar los hospitales. ¿Y cómo hacer esto? Por lo menos yo voy a hablar de Cataluña. En este punto voy a hablar de Cataluña porque es lo que conozco. Entren a Google y pongan hospitales concertados de Cataluña o en Cataluña. Y les van a salir varias opciones. Bueno, ¿por qué les digo buscar hospitales concertados? Porque los hospitales concertados son hospitales públicos, pero manejados por empresas privadas. Es que el sistema de salud no da abasto de manera pública para cubrir todas las necesidades sanitarias. Y entonces le pide al privado, a empresas privadas, que manejen estos hospitales públicos. Lo bueno de eso, de buscar trabajo en estos hospitales, es que ustedes no tienen que entrar por concurso. O sea, por oposiciones. Que es como se entra a la parte pública de España. Estos hospitales concertados sí contratan gente. O sea, te hacen un contrato como cualquier empresa privada. Entonces, poniendo hospitales concertados de Cataluña o Barcelona, en Google les va a salir un montón de opciones para encontrar estos hospitales. Que tienen esta facilidad de que pueden contratar. También pueden buscar en clínicas privadas, obviamente. Si ustedes ponen hospitales concertados, les va a salir incluso los hospitales privados. Así que, con poner así, ya pueden empezar a buscar bien. Tienen un montón de opciones para ir mirando. Por ejemplo, en esta página tienen un listado de hospitales. Entonces, ahora la cuestión es sentarse en la silla con paciencia. Entrar a cada uno. Fijarse el mail de Recursos Humanos. Y enviarles vuestro currículum. Taca, 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 taca. Hasta que suene la flauta. En alguno los van a llamar. Ese es el consejo que puedo darles. Recuerden que si necesitan tema de homologaciones o tema de optimización de perfil de LinkedIn, me pueden consultar. Y esto va para todos. No va solo para los médicos. Sea cual sea tu profesión, me pueden consultar. Que tengo gente de confianza que hace esto. Espero que les sirva la info. Comparte este video con quien sepas que les va a venir bien. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.